Universidad Católica derrota a Cumbayá en la cocha y es que la Chateauley venció por 0 a 1 a Cumbayá en el partido por la fecha 13 de la primera etapa de la Liga Pro en la Tacunga este domingo 4 de junio. Universidad Católica se está recuperando luego de un mal inicio de su temporada y el club quiteño derrotó por la mínima a Cumbayá y sube a la tabla de posiciones. La primera parte fue tranquila para el club camarata que se adelantó rápidamente con un gol de Aarón Rodríguez y mantuvo la posesión del balón hasta el entretiempo. El segundo tiempo fue distinto ya que Cumbayá se animó más e hizo sufrir a Católica con varias ocasiones claras. Sin embargo la Chateauley pudo defenderse de todos estos ataques y se llevó la victoria del estadio la cocha. Con este resultado Ucatólica hace 18 puntos y se ubica en la octava posición mientras que Cumbayá se queda con 13 unidades en el puesto 12. En la próxima fecha con horarios aún por definir Católica recibirá a Mushuk Runa y Cumbayá visitará a Liga de Quito. ¿Qué les parece? Déjenos saber en sus comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse.